Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo está esa familia linda, hermosa, maravillosa y preciosa que me siguen por este su canal y mi canal Moraparra? Estamos nuevamente aquí en este su canal para conocer una nueva interpretación de un sueño. Así que vamos a dejar el bla 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 y vamos para allá. Bien familia, en el videíto de hoy vamos a conocer la interpretación o el significado de lo que significa cuando soñamos con una Biblia. Puede ser que en su sueño usted esté leyendo la Biblia, también puede ser que se la haya encontrado o simplemente se la haya regalado. Antes de seguir con la interpretación, debo de decirle que este es un sueño bueno, es un sueño positivo, es un sueño de buen augurio. ¿Por qué? Porque a través de este sueño Dios está hablando directamente a tu vida. Este es un mensaje del cielo que viene para ti. Esto significa que quizás en un corto o largo plazo, solo Dios sabe el día señalado usted va a venir a los caminos del Señor. Recuerde que para Dios no existe el tiempo. Dice en su palabra mil años son como un día, pero además de eso también él es paciente, porque él no quiere que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Este sueño a usted se lo han dado porque el camino que usted está llevando en estos momentos no es el camino correcto. En estos momentos usted está pasando con muchos problemas, que se siente agobiado y no sabe cómo resolver la situación. Posiblemente de un problemita así usted lo vea como una tormenta. Pues Dios te está diciendo, ten paz, ven a mis brazos, yo te estoy recibiendo porque yo te quiero ayudar. Además de eso, también el soñar con una Biblia, Dios nos está trayendo su mensaje. Si no estamos en sus caminos, que él nos ofrece paz, nos ofrece amor, nos ofrece felicidad y nos ofrece bienestar y bendiciones. También se puede dar el caso que usted pueda soñar con la Biblia y que en la Biblia usted vea un versículo bíblico. Si a usted se le da este caso, ya aquí Dios le está dando una palabra directamente. Si usted no es cristiano y usted no sabe cómo llegarse a este versículo y mucho menos saber qué significa, yo le sugiero que se busque a un cristiano que tenga conocimiento de la palabra y se lo pueda explicar. Porque aquí sí ya es un mensaje directamente. Este es un sueño hermoso, maravilloso, precioso, porque la palabra de Dios significa vida. Y significa vida en abundancia. Muchas personas dicen que este libro, que es el libro más culto y más importante del mundo, este libro fue escrita por hombres y es verdad. Este libro fue escrita por hombres, siervos de Dios, profetas de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y dice en su palabra que todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Le voy a dar un pequeño testimonio. Esto va a ser breve. Yo tengo un hermano que cuando yo le predicaba el evangelio, él estaba en las cosas del mundo y él me decía a mí de que él no le hacía daño a nadie. Si existía lo bueno, también tenía que existir lo malo. Él no sentía en ese momento que él necesitaba de Dios. Es la verdad. Cuando una persona se expresa de esa manera, es porque él piensa que todo lo que él hace y todo lo que ha logrado ha sido por sus propias fuerzas. Y no es así. Ha sido porque Dios lo ha permitido en su voluntad permisible. Un día yo tuve un sueño con él. Gracias le doy al Señor que lo vi vestido de blanco con una Biblia en la mano. Y yo enseguida entendí que algún día, en el día señalado por el Señor, él iba a venir a sus caminos. ¿De qué forma iba a ser? Yo no sé. Pero bueno, le doy gracias a Dios que hace ya más de 10 años, no sé ya qué tiempo hace, pero hace sí, hace mucho tiempo. Mi hermano es un hijo de Dios y es pastor de una iglesia. Cuando a mí me dijeron de que él se había convertido al Señor, familia, yo no lo quería creer, porque yo sabía todas las cosas que él me decía a mí cuando yo le hablaba de Dios. Y dentro de su testimonio, él me cuenta que él empezó a soñar con la Biblia. En cierta ocasión, él me dijo que él tuvo un sueño, que él estaba durmiendo y que él metió la mano debajo de su almohada y cuando la sacó, sacó una Biblia. Así que Dios ya lo estaba llamando. Así que con este pequeño testimonio, te estoy diciendo a ti que Dios también te está llamando a sus caminos. Y debes de saber que es por tu bien. Es porque Dios te ama, te ama con un amor incondicional e incomparable. Así que hasta aquí el videíto de hoy. Si le gustó, no olvides regalarme un pulgarcito arriba, suscribirse al canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba un videíto nuevo YouTube, le haga llegar el aviso. Entonces nos vamos con el baile de la batidora. Porque a todos, a todos toditos, lo tengo en mí, un corazoncito. Hasta un próximo videíto y Dios lo bendiga. Chao, chao.